Bien, en el ET39 Noticias nos encontramos aquí en la Escuela Normal con Virginia Olivari, profesora de Historia. Y bien, estamos consultándola ya que hoy es un nuevo natalicio de un prócer de nuestra provincia. Francisco Ramírez. Virginia, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Virginia, por favor, queríamos una opinión calificada y avesada en el tema histórico para que los entrerrianos reconozcamos la figura de Francisco Ramírez, la importancia de su figura en la historia. Bueno, bien, como sabemos, hoy se está cumpliendo un aniversario más de su natalicio. O sea, Francisco Pancho Ramírez justamente nació en Concepción del Uruguay el 13 de marzo de 1786. Y bueno, es recordado justamente como el supremo entrerriano. Bueno, Ramírez va a cobrar pronta importancia a partir de lo que fue el proceso de independencia en 1810. Va a comenzar a surgir, a involucrarse dentro de lo que fue la vida política, de la circunstancia que estaba atravesando el río de la Plata, las provincias unidas del río de la Plata a partir de entonces. Y va a llevar todo un proceso que se va a ir dando desde ese entonces hasta lo que fue el inicio de la década de 1820. Ramírez va a ser importante para nosotros porque, o sea, no solo va a ser el caudillo, el supremo en nuestra provincia, sino que se va a ver involucrado en lo que va a ser ese proceso de guerras civiles por la lucha de la independencia, el tratar de organizar lentamente nuestro país. O sea, va a formar parte en un principio de lo que van a ser las tropas artiguistas. Va a estar al lado de José Gervasio de Artigas en todo ese proceso de independencia. Porque, o sea, así como nosotros recordamos y tenemos presente la independencia de 1816, o sea, hay que tener presente que en ese momento también vamos a tener ya para el año 1815 ya se va a convocar a lo que va a ser la independencia de los pueblos libres, o sea, vamos a tener la cuestión de los dos congresos, o sea, se va a tener presente el congreso de Tucumán, pero a su vez Artigas va a convocar en lo que va a ser la banda oriental otro congreso en paralelo al cual obviamente, o sea, va a haber concurrencia dentro de lo que va a ser la región, o sea, de lo que va a ser la banda oriental que hoy es la República Oriental del Uruguay, Entre Ríos, Corrientes, la propia Santa Fe, porque lo que se va a desconocer es a Buenos Aires, porque justamente, o sea, el conflicto estaba dado en que no reconocían a Buenos Aires en el sentido del querer tomar las riendas de lo que va a ser todo ese proceso de independencia. O sea, tengamos en cuenta que en ese momento Buenos Aires va a regir un directorio que va a ir desde 1814 a 1820, en paralelo nosotros lentamente con el transcurrido del tiempo, Ramírez va a ir cobrando gran impronta y gran poder, o sea, va a ir avanzando con sus tropas, o sea, y las victorias que va a ir obteniendo le van a ir dando cada vez más importancia y va a ser un oponente importante para lo que va a ser Buenos Aires. Virginia, esa figura de Artigas al lado de Ramírez, en los albores de Ramírez, digamos, ¿cómo fue ese proceso de separación del caudillo uruguayo? Claro, o sea, lo que pasa es que justamente ellos van a separarse lentamente porque como Ramírez cada vez va a cobrar más impronta y más poderío, va a haber cosas en las que Ramírez va a desconocer Artigas, y o sea, lentamente se van a ir separando, porque van a haber cuestiones con las cuales no van a acordar y a su vez también van a haber cuestiones, o sea, justamente de poderío, de lideraje, e incluso, o sea, tengamos en cuenta que cuando estuvo en su momento el directorio, o sea, tenemos la figura de Pueblo Redón como director, que le va a pedir al mismo San Martín que vuelva, que deje la campaña de los Andes, justamente para involucrarse en lo que es la guerra civil que se estaba dando en el electoral, a lo cual San Martín se niega, porque no quería involucrarse en una guerra civil, producto de que tenía un objetivo importante, que era la independencia, con respecto a la corona española, pero por el otro lado, o sea, la figura de Artigas va a ir perdiendo poder frente a la figura de Ramírez, que va a ir cobrando cada vez más importancia, y lo que va a llevar obviamente a que Ramírez se vaya aliando con López, que paradójicamente después van a terminar enfrentados, o sea, en esa lucha también, de poderíos, de intereses, o sea, porque por un lado Ramírez tenía como objetivo unificar el país, ya en ese momento, o sea, todavía no hablamos de, obviamente, de país, falta mucho para que sea la Argentina propiamente dicho, pero en ese momento lo que logra formar Artigas es la República de Entre Ríos, con la unificación de Entre Ríos, de Corrientes y de Misiones. Bueno, pero obviamente siguen los enfrentamientos con Buenos Aires, vamos a tener la cuestión de que va a tomar, se va a aliar con carreras, o sea, que va a estar en Chile, y ahí, o sea, va a enfrentarse a Buenos Aires y López Jordán, que ya aparecía en un principio cuando estaba recién surgiendo Ramírez, pero tenemos la figura de Bustos en Córdoba y tenemos la figura de Tanislao López en Santa Fe. Ahí, obviamente, va a haber conflictos y va a ser lo que lentamente, o sea, va a ser caer a Ramírez porque se terminan aliando y, o sea, hasta que finalizar con la muerte de Ramírez, pero, o sea, es importante para nosotros porque lentamente empiezan las cuestiones de independencia, de sentido de pertenencia, de gobierno autónomo, pero sacando de lado algunos intereses centralistas. Perfecto. Virginia, para cerrar, estamos en el mes de la mujer y creo que la historia, una mujer muy mencionada, fue la compañera de Ramírez. Justamente, o sea, es lo que le va a costar la muerte a él, porque él vuelve por ella, porque él había salido, había logrado escapar, había logrado, o sea, mantenerse a salvo, pero, bueno, cuando se entera de que la delfina es capturada, vuelve hacia el campo de batalla por ella y ahí lo emboscan y termina siendo decapitado en Córdoba, en San Seseco, y su cabeza termina siendo exhibida en la plaza principal frente a la cabildo, en Santa Fe. De hecho, o sea, hoy si vos vas a hacer un recorrido a lo que es Santa Fe Capital, y cuando te hacen los guías, el recorrido guiado en todo lo que es el centro cívico, es algo muy común, o sea, obviamente dentro del relato, y a veces uno, o sea, yo la última vez que fui, por ejemplo, que estuvimos haciendo un recorrido con el profesorado de Historia, cuando te lo cuentan, a uno, o sea, le produce algo, le duele un poco como entrerriano justamente porque quizás lo toman como algo victorioso, o sea, está bien porque está dentro de lo que fueron los conflictos bélicos, pero, o sea, ahí también tenemos, o sea, la importancia, o sea, él por un lado con la cuestión de los ideales, del inicio del federalismo, pero por el otro lado tenemos también la cuestión de que no la deja, ella vuelve por ella, porque podría haberla dejado. Y dejó la vida por ella. Sí, dejó la vida por ella. Bueno, pero sí, es muy reconocida la delfina del Supremo. Perfecto. Muchas gracias, Virginia. Gracias a vos. Gracias.